¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñarte a hacer esta toalla redonda que está ahora tan de moda. Como veis es súper original, bonita y perfecta para llevártela este verano a la playa, piscina o de picnic. También te recuerdo que te quedes hasta el final para escuchar los saluditos. Y ahora sí, vamos a empezar. Los materiales que vas a necesitar son tela de toalla o alguna toalla que tengas por casa, tinte para la ropa, lo puedes conseguir en el súper, encaje para los bordes de la toalla, tijeras, gomillas, cuerda, rotulador, papel de plata, sal, un vaso, una cuchara que no uses para comer, una botella, una olla, yo estoy utilizando una vieja que ya no utilizo, un embudo, aguja e hilo e imperdibles. Empezaremos doblando la tela a la mitad. Asegúrate que está correctamente doblada. Toma la cuerda y corta un trozo del ancho de la tela y átalo al rotulador. Ahora coloca la cuerda en el centro de la toalla y traza un círculo con el rotulador, como si fuese un compás. Puedes asegurar la tela con imperdible para que no se te mueva mientras la cortas. Entonces ahora empezaremos a cortar la toalla. Cuando ya esté cortada, humedece la tela para que sea más fácil su manejo. Ahora pellizca el centro de la toalla y enróllala de esta manera. Asegúrala con las gomillas. Y ahora vamos a preparar el tinte. Si tú ya tienes un tinte que ya te viene preparado, sáltate este paso. Necesitaremos unos 600 ml aproximadamente de agua y un vaso de agua. Ambos deberán estar calientes. En la olla mezcla el agua con el frijador y mézclalo muy bien. Seguidamente añade 5 cucharadas de sal y vuelve a mezclar. Ponte los guantes y añade el tinte al vaso, pero si quieres que te quede más clarito solamente añade un sobre. Con ayuda del embudo vierte el contenido de la olla y del vaso en la botella y mézclalo todo muy bien. Hazle un agujerito al tapón de la botella para que después podamos esparcirlo mejor. Vamos a cubrir nuestra zona de trabajo con el papel de plata y empezaremos a colorear la toalla. Yo estoy tiñendo un trocito sí y otro no. También puedes presionar con los dedos para que entre mejor el tinte a la tela. Darle la vuelta para cubrir toda la tela de tinte. Déjalo reposar por unos 40 minutos o el tiempo que indique el fabricante. En la bañera quita las gomillas y limpia con agua la toalla. Tienes que echarle agua hasta que no escupa más tinte. Después yo la metí en la lavadora, pero eso es opcional. Déjala secar muy bien y ahora solamente nos queda coser el encaje a la toalla. Tienes que hacerle un dobladillo para que no se deshilache toda la toalla. Y listo, aquí tienes esta espectacular y original toalla. El resultado me ha gustado muchísimo, además estoy fascinada con la idea. También creo que esta es una manualidad perfecta para hacer en estas fechas. Espero que lo hagáis y que lo disfrutéis para este verano. Y bueno, ahora vamos a pasar a los saluditos. Saludos a Tania Vega, a Matilde y a Valeria Vázquez. A todas vosotras un saludo gigante desde aquí. Y a los demás, como siempre os digo, si queréis que os salude, simplemente escribirlo abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si queréis estar en contacto conmigo antes del domingo que viene, pasaros por mi Instagram, que os lo dejo en la cajita de información. Ahí estoy subiendo muchas fotos de mi día a día. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más conmigo. Nos vemos el domingo que viene en otro vídeo. ¡Hasta luego!